hola si quieres saber cómo producir colágeno en tu piel solamente con cinco minutos al día una vez a la semana no dejes de ver este vídeo comenzamos bueno pues ya estoy otra vez aquí con otro nuevo vídeo espero que te guste muchísimo este vídeo va dirigido a mujeres a partir de 40 años las cuales entre ellas me incluyo yo vamos perdiendo colágeno a partir de esta edad de 40 años dependerá la piel que tengas y las condiciones pues será un poquito antes o un poco después pero creo que a partir de los 40 es cuando el proceso de envejecimiento pues va haciendo mella en nuestro en nuestra piel y nuestro interior y tenemos que poner mucha energía y muchos cuidados y hábitos y rutinas de belleza para que ese colágeno que es la proteína más grande que produce nuestro cuerpo pues vaya no vaya en nuestro detrimento es decir tenemos que aumentar las cantidades de colágeno tanto ingerido como en nuestra piel haciendo estas técnicas que te voy a enseñar a continuación para que la piel se te vea mucho más luminosa oxigenada reafirmada tonificada nuestro óvalo facial y el cuello escote pues tenga también un aspecto mucho más juvenil evidentemente el paso del tiempo pasará para todas pero vamos a enlentecer ese paso del tiempo con esta técnica de producción de colágeno en sólo 5 minutos una vez a la semana que te voy a enseñar a continuación pues nada ahora mismo te digo de qué se trata se trata de una técnica tengo aquí ya el aparatito se trata de una técnica que seguro que conoces que es la técnica del dermaroller como ves tengo este a te enseñaré otro que tengo tengo de varios milímetros este es de 0,5 este es muy bonito así chaparito en oro y este va genial la técnica del dermaroller si no lo sabes yo estoy aquí para contártelo es una técnica que hace una micro o hace unas micro roturas en la piel porque esto tiene tiene como unas mini agujitas muy chiquititas y lo que se trata es eso de hacer micro roturas en la piel para que para que cuando hagamos esta pequeña herida vayan todas las células de colágeno y elastina no todo todo nuestro sistema de defensas a la piel y se produzca pues mucho más colágeno cuando pasa el tiempo a través de no nos va pasando la vida la producción de colágeno y elastina que son las dos fibras más importantes de sostén y de belleza de nuestra piel se va enlenteciendo naturalmente y como digo tenemos que coger técnicas técnicas que no es muy invasivo la verdad es que no yo me lo hago hacía mucho tiempo tengo algún vídeo en el canal hablando del dermaroller pero ahora lo tengo que utilizar más a menudo porque ya voy a cumplir de aquí nada 46 años y mis necesidades de ir produciendo colágeno y elastina se van aumentando entonces yo utilizo una vez a la semana ahora te voy a enseñar cómo se hace esta técnica correctamente y utiliza una vez a la semana durante cinco minutitos tres minutitos el dermaroller de una determinada manera en la piel para hacer este efecto de producción de colágeno tengo como te digo este este es de 0,5 y luego tengo uno más agresivo que éste no lo utilizo tanto este es de uno este este ya se ve como más más gordito no mira mira ya se ve distinto está este aparatito también se puede utilizar para el cuerpo para la celulitis para los brazos para cualquier parte del cuerpo con mucho cuidado porque también lo que hará es que ha ido estimulando la circulación sanguínea y linfática muy importante que las dos circulaciones se pongan en marcha también para que tengamos una textura y una luminosidad en la piel pues mucho mejor no entonces tengo este de un milímetro de un milímetro y luego viene esto es un cabezal que se cambia estamos aquí tenemos aquí y tengo este que va súper bien este que es tan finito este va muy bien para qué pues para las finas líneas de expresión que con este quizá pase más por encima pero con este ahora lo pongo aquí para que lo veáis súper práctico entonces este lo que hace es que si queremos trabajar por ejemplo la línea de marioneta o las líneas de los labios pues lo hacemos a la tarea de demostración y nos irá pues mucho mucho más efectivo este va súper bien para pequeñas zonas para el entrecejo que también se nos no se nos pone aquí el rictus también muy pronunciado también va muy bien este ya te digo que tiene cabezales distintos y tú vas cambiando a medida que tú tienes tus necesidades y cuál aconsejo me dirás cuál aconseja es maite pues el de 0,5 mil milímetros milímetros porque es muy poco invasivo y si tienes sobre todo en qué momento no utilizar o qué tipo de piel no puede utilizar este el dermaroller pues la piel muy sensible la piel con cuperos evidentemente encima de una mancha de un de una herida pero por ejemplo para manchas es ideal el dermaroller o este o el chiquitito para la mancha que tengas te pones un poquito de serum con de tu serum si no tienes tu serum pues te haces un serum si no yo hago rituales de belleza y te puedo enseñar a hacer tu rutina de mañana y tu rutina de noche y también te enseño a hacer los serums súper potentes y muy fáciles de hacer entonces te pones un poquito de serum con una gotita de aceite esencial de la ara de limón que es un potente anti manchas y te trabajas las manchas con el dermaroller junto con el serum es mano de santo va muy bien ahora tienes que ser constante y practicar ya te digo solamente una vez a la semana esas son las tipos de problemáticas que no se podría hacer piel sensible cuperos encima de heridas encima de manchas súper bien y las marcas de acné también recupera un montón la piel esas son las cositas que tienes que tener en cuenta pero si tienes la piel normal pues te puedes comprar el de 0,5 este lo dejaríamos para ya más pro si tienes mucha mancha y la quieres quitar más pronto te compras el de 1 y es interesante que cojas el este pequeñito para trabajar las las arruguitas más o sea las finas líneas de expresión en zonas más pequeñas como se practica cuál es la técnica correcta de de dermaroller pues es muy sencillo sobre todo tienes que tener la carita muy limpia no hace falta que te la exfolies porque entonces la 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 dejas como más sensible y ya con esto ya es suficientemente fuerte digamos entre comillas para para aplicarte en tu piel lo que te interesa es producir colágeno y elastina para estar cada día más guapa cómo salió esta técnica pues ahora mismo comienzo cara limpia aquí no hay que poner serum antes luego lo puedes poner pero si quieres trabajar una mancha la manera correcta es vas a hacer vas a empezar por el pecho si quieres no por el escote que hay también se nos mancha la técnica sería hacer un zig zag partiríamos el pecho en dos yo ahora tengo esta que voy a enseñar la cara y el cuello partirías no en dos y te harías empezarías en horizontal puedes hacer uno dos tres cuatro cinco seis siete siete veces cada vez cada digamos que cada rayita que hagas luego harías en vertical hacia arriba siete veces hacia arriba en la misma línea siete veces en cada y luego harías harías en cruz hay que hacerlo en cruz ahora haríamos siete 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 y en cruz siete 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 hacia arriba siete 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 estos labias en los dos lados verás que se pone muy rojo enseguida porque la estás haciendo micro micro roturas en la piel pero tu colágeno verás que comienza a funcionar muy muy rápido luego evidentemente tienes que poner tu serum y hacerte un buen masaje voy a partir este vídeo en dos o tres para que veas para que veas el completo para producir colágeno mucho mejor y más rápido cuello que harías lo mismo harías de abajo arriba de abajo arriba de abajo arriba de abajo arriba siete veces cuatro cinco seis y siete yo voy a hacer media cara ¿vale? después ya me haré la otra porque si no se hace el vídeo es súper largo cinco tres cuatro cinco seis y siete porque hago hacia arriba y no en zig zag porque con el tiempo me he dado cuenta que es mucho más efectivo y más respetuoso para nuestra piel no hacernos zig zag en la piel creo que es un poquito más respetuoso ya se me ve un poquito rojo vale ahora lo mismo ¿no? arriba y abajo en horizontal cuatro cinco seis siete un dos tres cuatro cinco seis siete un dos tres cuatro cinco seis siete y aquí lo mismo ahora haríamos siete veces dos tres tres una cruz importante esta esta manera de hacerlo ¿eh? esta técnica ahora en cruz cuatro cinco seis siete seguro que tienes tu derma roller porque muchas de vosotras de las que me seguís lo tenéis y no sé si lo tenéis olvidado ¿no? pero es ahora es un momento estupendo para recuperarlo dos muy bien y ahora para la otra en dos tres cuatro cinco seis siete un dos tres cuatro cinco seis siete y ya tenemos trabajado todo el cuello que se nos arruga a medida que van pasando los años seguimos vamos a seguir con el óvalo el mentón como se haría pues lo mismo vamos a hacer primero de medio de medio barbita barbilla hacia arriba dos tres cuatro cinco seis siete seguimos un dos tres cuatro cinco seis siete muy bien ahora después de haber hecho este trozo de esta manera ahora vamos a coger el rodillo y vamos a pasar por la comisura hacia arriba siete veces uno dos tres cuatro cinco seis siete otra línea dos tres cuatro cinco seis siete es muy agradable eh tienes que notar un leve picorcito pero es es un momento de autocuidado y una vez a la semana esto lo tienes que hacer muy bien ahora hemos subido ahora vamos a hacer de la comisura del labio hacia la oreja este trozo ya lo habremos hecho un dos tres cuatro cinco seis siete un dos tres cuatro un poco más rápido cinco seis siete un dos el contorno de los ojos cuidadito es sólo trabajaremos un poquito con el otro lo que es la arruguita por aquí dentro no como eh muy bien ahora vamos a hacer en cruz un y ya pasamos por encima del labio un dos tres y ahora estamos trabajando siete un dos tres cuatro 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 quito cuatro tres T Т tres tres las tres 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 ves tres tres cruz media cruz y ahora la otra comenzando desde abajo muy bien ya tendríamos hecho este trocito de cara que yo ya tengo tengo una sensación de que se me activa la circulación frente entrecejo como se haría podemos trabajar entrecejo así o podemos ir hasta arriba vamos a hacerlo así hasta arriba 3 4 5 6 7 aquí haremos 1 2 3 4 5 6 7 y cruz 1 2 3 4 5 6 7 siempre hacia arriba este este movimiento 2 3 4 5 6 7 muy bien si queremos hacer un poquito más lo podemos hacer no pasa nada pero creo que es suficiente frente hacia arriba un poquito más rápido y ahora en horizontal y ahora en vertical o sea en vertical en en cruz muy bien ya estaría ahora si nos queremos entretener os lo enseño un poquito vale porque se hacen los vídeos largos pero creo que esto es muy importante y lo tenéis que hacer sí o sí una vez a la semana lo tenéis que guardar guardar este vídeo y poneroslo en favoritos y también seguirme en las redes sociales en instagram que saludablemente sana y si quieres algún ritual personalizado tengo mis rituales de belleza minimalista en 21 días tengo el ritual de belleza sakura en el cual enseño covido y otras técnicas mucho más estupendas y también tengo consultas de alimentación para si necesitáis para también tener la piel más bonita como se utiliza el este pequeñito pues que trabajaríamos por ejemplo pues las arruguitas del contorno no pues haríamos aquí a mí me gusta hacer así zig zag también siete ocho veces y aquí también hacia arriba aquí haces también una cruz el rictus las líneas de marioneta pues que harías pues a mí esto me gusta hacerlo así a mí esto sí que me gusta hacerlo así zig zag porque estamos trabajando la ruba en sí así y luego lo haremos y un poquito de cruz no duele nada nada de nada con el contornito de ojos tendremos que ir con mucho cuidado hay gente que dice que no se puede hacer el rol en el contorno pero ojo yo lo hago y no me pasa nada me va súper bien ahora tienes que tener cuidado y no meterte en lo que es la ojera sino nada más en la zona de la ojerita que harías pues trabajar y asla las arruguitas así en zig zag y luego al contrario vale aquí menos y aquí en el entrecejo si también quieres trabajar la arruga pues a veces se nos hacen dos líneas eso es cuando se nos hacen en el entrecejo unas líneas muy pronunciadas somos personas bueno yo no tengo normalmente son personas que tienen mucho carácter que tienen mucho coraje que están a veces frustradas que tienen ira o sentimientos no expresados porque las la cara nos dice muchas cosas arriba y abajo en tal vertical y en cruz así se haría luego haríamos el otro el otro zona de la cara ya estaría luego que haríamos tenemos la cara preparada preparada para que nuestro súper cero penetre de una manera triple o quíntuple o al máximo tanto por ciento por qué porque como tenemos el poquito abierto este tenemos ya las fibras de colágeno elastina que están ahí ya yendo para nuestra piel sea le ponemos un ser un adecuado a tu tipo de piel con un aceite esencial que para mí es el botox vegetal que es el aceite esencial de incienso este en concreto es el mejor que he probado este es de la marca y de la casa john living de la cual también soy distribuidora si quieres tener este aceite o cualquier otro o algún o un kit de inicio en el cual hay 12 aceites más un difusor me lo pones aquí abajo y yo muy amablemente te envío la información también dejaré aquí el link directo para que le eches un vistazo por eso porque quiero quien si yo utilizo lo que más me gusta y lo que más efecto noto quiero que también tú lo tengas para que también no te es la misma sensación pues yo tengo aquí mi ser un hecho de mezcladito y ahora qué harías pues ahora te pondrías unas gotitas de sérou lo frotarías para activar esas moléculas aromáticas y productoras de botox vegetal y te pondrías y huele una maravilla este incienso viene de del incienso sagrado de de omán de los emiratos árabes es un árbol sagrado que tiene propiedades anti envejecimiento bestiales a mí me están encantando los aceites y si os interesa pues yo voy haciendo vídeos sobre el tema y ponerme también sugerencias en entonces nos ponemos nuestro aceitito que digo que huele súper bien no tenemos que hacer aquí mucho masaje ni nada nuestro aceitito nuestro aceitito también nos evoca pues momentos de tranquilidad de calma tan sólo este aceite es una maravilla y ya estaría este sería el primer vídeo de cómo aumentar el colágeno de tu piel en sólo cinco minutos a la semana si te ha gustado el vídeo me lo dejas aquí un like te suscribes al canal y lo puedes compartir también para que todas estemos cada día más jóvenes y bellas acuérdate que este es el primer vídeo de tres en los cuales también te voy a dar dos técnicas más infalibles para que el colágeno y el elastina las produzcas en mayor proporción en tu piel pues nada que me despido que espero que te haya gustado que me sigas en las redes sociales sobre todo en instagram saludablemente sana en el cual subo muchas cositas de alimentación belleza estilo de vida te mando un beso y cuídate mucho chao